bienvenidos a nuestro canal en ti confió tv el canal de la misericordia de dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación levantemos nuestras manos en alabanza levantemos nuestras manos en adoración que todo lo que respire alabe a dios corónate con mi canción levantemos nuestras manos en alabanza levantemos nuestras manos en adoración que todo lo que respire alabe a dios corónate con mi canción corónate con mis alabanza corónate con mi clamor corónate con mis alabanza corónate con mis alabanza Coronate con mi clamor Coronate con mis alabanzas Señor Coronate con mi canción Muy, pero muy buenas tardes a toda nuestra familia espiritual Unidos en alabanza, unidos en oración Glorificando y adorando al Rey de Reyes, Señor de señores Aquel que cambió tu vida y la mía A esta hora, hora de la gran misericordia en la que nos disponemos a contemplar las maravillas de Dios A recibir las promesas que este buen Dios nos ha hecho para ti y para mí Nada te será negado A esta hora, si unes tus necesidades, si unes tu vida a la acción amorosa de Jesús En sus propios méritos, llevará al cielo tu oración y la mía Y este Padre de amor que a su Hijo predilecto no le niega nada En los méritos de Él nos entregará a nosotros todo Con la riqueza de esta hermosa palabra de este día En la que estamos animados a dar, darle gloria a este buen Dios Invitarte para que ahí en un momentico meditando Estás disponiéndote para orar Estás disponiéndote para interceder Para reparar con tu oración también por el mundo entero Escribe, escribe en nuestro chat las necesidades que tienes Las súplicas que hoy le presentas a Dios ¿Por quién oras? ¿Por quién estás ofreciendo el sacrificio de orar? Porque para muchos a esta hora es un sacrificio Tienen que dejar sus quehaceres de trabajo Y detenerse un poco para por un breve instante Meditar los méritos de Aquel que tanto los sabe Hoy, esperando en Dios Caminando un nuevo año Caminando bajo el amparo de la fe Hoy, en un día en el que hasta los espíritus inmundos Reconocen al Señor Qué bueno que a esta hora tú y yo Reconozcamos las magnificencias de Dios Un abrazo de nuevo Un saludo a toda esta familia espiritual Que día a día se une a orar A interceder A reparar por el mundo entero Bienvenidos Si se cita Qué bueno encontrarnos En esta hora de la misericordia Saludarnos Ir advirtiendo Las necesidades de cada uno de ustedes En el chat Para ir colocando ya Frente al Señor Como nos lo indicaba el canto Levantando nuestras manos Para alabar Para bendecir Para glorificar Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre Bendito, alabado y adorado Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre Bendito, alabado y adorado Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre Bendito, alabado y adorado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto Que de amor contigo yo Y clamamos La presencia de tu Espíritu Señor Para adorarte Contemplarte En espíritu y en verdad Ven Espíritu Santo Y guíanos En esta hora Ven Espíritu de Dios Y ayúdanos Para podernos sumergir Para podernos desprender De lo nuestro Y quedarnos solamente Contigo Señor Para acompañarte Como nos lo pides En esta hora De gracia y de bendición Acompañarte Estar contigo En esta hora De agonía De tristeza mortal Espíritu de Dios Ven sobre nosotros Y trae Esa gracia de tu amor Ven Espíritu de Dios Porque te necesitamos Porque solos no podemos Ven Espíritu Santo Ilumina nuestro ser Danos palabras Esas palabras Que expresen Convenientemente Lo que debemos Y como debemos Ven Ven Espíritu Santo Empieza a aclamar Esta presencia Del amor De Dios A través de su Espíritu Este derramamiento Del amor Del Padre Y del Hijo En cada uno De nuestros corazones A través de la gracia La fuerza Y la acción De su Espíritu Santo Y dígamosle todos Con este canto Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifígame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Santifígame Inspírame Enséñame Ilumíname Señor Te quiero conocer En este chico de adoración En este espíritu de alabanza Contemplando a Jesús Presente en el Santísimo Sacramento Del altar Háblale como a aquel que tú más amas Y escucha al que más te ama Hace poco escuché en una homilía A un Padre decir Que Dios No necesita nada Pero anhela que tú le digas Que le amas Que la manifestación más grande De creer que eso es verdad Es que se hizo hombre Para necesitar Esas caricias Esos consuelos Que tú y yo le podemos ofrecer Delante de él Dile Padre En el nombre de Jesús Hoy me pongo en tus manos Haz de mí Lo que tú quieras Esta mañana seguramente Orando el camino diario De oración Hiciste esa oración Por todo lo que hagas de mí Señor Yo te doy gracias Y hoy Hoy estoy dispuesto a todo Y lo acepto todo Con tal que tu voluntad Se cumpla en mí Padre Señor Jesús Es una necesidad de amor El darme El entregarme Entre tus manos Con infinita bondad Con ese mismo amor tuyo Porque es una necesidad De entregarme De ponerme delante tuyo Y decir Haz de mí Lo que tú quieras Qué bueno Señor Poder postrarnos Delante de ti Y pensar En esa lectura de hoy Qué es el hombre Señor Para que tú le ames tanto Le has hecho un poco Inferior a los ángeles Y sin embargo Le has dado poder Sobre toda la hacedura De tus manos Qué soy Señor Para que me ames tanto Qué soy Señor Para que tú necesites De mi amor Un alma pecadora Sí Señor Un pecador Delante tuyo Necesitado Pero Feliz De saberse hijo Señor Haz de mí Lo que tú quieras Estoy dispuesto A todo Y lo acepto todo Con tal que tu voluntad Se cumpla en mí Seguramente En las que la tuve Señor Te grito hoy Como el santo Dame buen Dios De lo que me pides Y después Pídeme Lo que quieras Bendito seas Señor Alabado seas Glorificado seas Exaltado Honrado Hoy y siempre Bendito Bendito por siempre Mi Rey Mi Señor Mi Jesús Sacramental Saliendo del pretorio Marcha una procesión Un rumbo al Calvario Sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda Llegando le está Llegando le está No puede caminar No No puede dar un paso Y cae sobre el camino Y cae sobre el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Si escucha solo un grito Levantate maldito No No puede ser maldito No puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mire su actuación Que Dios Que Dios Ten compasión Se 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 Tengo Se Tengo De amor Se Tengo Que Un Humano Tenga Comprensión Que Que Hacepte Esta Sangre Que Derramando Estoy Por su Salvación No No puede Dar un paso Y cae sobre el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No No puede Avanzar Si escucha solo un grito Levantate maldito No No puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale Perdónale sus faltas No mire su actuación Que Dios Ten compasión No No puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mire su actuación De Dios Ten compasión No No puede ser maldito Pidiéndote Pidiéndote Esa compasión La compasión De un corazón Que se entrega Dirá hoy el apóstol San Pablo En la primera lectura En la carta De los hebreos Dios juzga Conveniente Perfeccionar Y consagrar Con sufrimientos Al guía de su salvación Y tú eres Ese guía Jesús Y te consagra Tu Padre Dios Nuestro Padre Y perfecciona Con sufrimiento Tú nos guías Y nos guías Precisamente A las entranas De un Padre Que no tiene más Que misericordia Con nosotros Pecadores Empederninos Con nosotros Señor Pecadores Y enemigos Y aún Siéndolo así Nos salvaste Y diste la vida Por nosotros Por eso El salmista También Hoy Nos dice Que Le dio Ese Padre Bueno Ese Padre De amor Toda Autoridad Y todo Mando Sobre las obras De sus manos Y nosotros Somos La obra Preciosa De nuestro Dios Padre Y tú Señor Tienes Toda autoridad Y mando Sobre cada uno De nosotros Por eso Contemplando Tu sufrimiento Señor Contemplando Señor Tu entrega Contemplándote Señor Desde el Evangelio En tu enseñanza Con autoridad Esa autoridad Que cambia El corazón Esa autoridad Que sale De ti Por tu santidad Que sale De ti Por tu perfección Porque sale De ti Para llegar A nosotros Y transformar Nuestra vida Y es ahí Y es ahí Cuando tú Con la autoridad Que tienes Sobre nosotros Nos liberas Del miedo De ese miedo A morir Del miedo A la muerte Y nos invitas A mirar La eternidad Como la gran victoria Como la gran herencia De nuestro Padre Dios Y por eso Tú tienes Autoridad Porque eres Cercano A Dios Tu Padre Porque Estás unido A Él Desde Tu infinita Cercanía Con el Padre Nos invitas A ser vecinos También De Él A ser lo cercano Por la gracia Y los dones Del Espíritu De Dios Que hermosa Hora Para contemplarte A través De toda la liturgia De la palabra Hoy Y para decir De Jesús Que vamos A Ti Y vamos A Ti Para que Tú Una vez Más A través De tus Llagas Preciosas Nos muestres Al Padre Y por eso Queridos hermanos Nos unimos A esta coronilla En este día Ofreciendo A nuestro Padre Dios Cada Sufrimiento Cada dolor Cada látigo Cada herida Abierta Su corazón Agonizante Y crucificado Por nosotros Para que Nos mire A través De la entrega De su Hijo Jesús Le ha dicho A Santa Faustina Reza Incesantemente Esta coronilla Que te he enseñado Deseo Que el mundo Entero Conozca Mi misericordia Que sea Este momento De intercesión Para que El mundo Entero Conozca La misericordia De Dios Por eso hermanos Oremos La coronilla A la divina Misericordia En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre El Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los Infiernos Al tercer Día Resucitó De entre Los Muertos Sube A los Cielos Y está Sentado A la Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de Venir A Juzgar A Vivos Y A Muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Por un día A La Divina Misericóndria Padre Eterno Te Ofrezco El Cuerpo Y La Samba El Alma Y La Divinidad De Tu Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como Propiciación De Nuestros Pecados Y Los Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió sobre el mundo entero. Oh fuente de vida insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío, en ti confío, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni no desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tener la fe, esa fe que nos permite mirar hacia ti y decir Jesús en ti confío. Esa fe que nos da la esperanza de que a pesar que el mundo tenga adversidades y problemas, nos dice gracias Señor porque tenemos la oportunidad de sentirnos bendecidos. Gracias Señor por la maravilla de tu amor por tu misericordia, porque tu amor y tu misericordia no nos abandonan jamás. Bueno y con este corazón agradecido porque hemos sido bendecidos y en victoria estamos, porque el Señor hoy ha escuchado nuestro lamento, nuestra oración. Dios que siempre escucha nuestras necesidades. Si hay algo que podemos decirte y compartir este día hermano es nunca creas que tu oración no llega al cielo. siempre Dios la escucha. Por eso tu actitud tiene que ser la de un hijo de Dios agradecido porque tu papá te ama. Tal vez nos toque decir como aquel santo, no me diste Señor todo lo que te pedí, pero me diste lo que necesitaba. Y en victoria y por la fe puedo decir que hoy Dios ha bendecido tu vida. Agradezcamos y seamos santos. El único deseo de Dios para tu vida y para la mía es que tú seas salvo. Y la santidad es un camino seguro para encontrar la salvación. A lo que sí se cita y bueno, ya estamos llegando al final de esta hora de gracia y de bendición y quedémonos cobijados bajo el resguardo del manto de María Santísima que ha unido sus manitas intercesoras por cada uno de nosotros, cada intención, cada petición, cada clamor que hemos elevado. Ella ha estado ahí intercediendo ante su hijo Jesús. Ella nos guía, nos ilumina también. Ella fortalece con su oración nuestra oración de pronto débil. Y por eso, María Santísima, en este momento te damos gracias. Nos cobijamos a tu intercesión. Nos cobijamos, Madre María, al amor que derramas también de tu corazón para cada uno de nosotros. Y bueno, se cita despedirnos de nuestra familia que se ha unido en esta hora. Gracias por orar con nosotros y nos despedimos con nuestro grito de batalla y de júbilo. Jesús, en ti confío. Buena y bendecida semana para ti. Gracias por ver el video. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Tu hijo es mi vida, la razón de mi existir. Caminando contigo, tengo fuerzas de seguir. Él es cuando respiro, la razón de mi vivir. No me dejes, Madre mía, no podría resistir. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Él es música en mi alma. Él es música en mi alma. Él es sello en mi corazón. Perfume en mis sentidos. Amor de mi amor. Mi corazón ya no está triste. Mi corazón ya no está triste. Mi alma se rienta de estar. Madre mía, cuánto te amo. Dime cómo amarle más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, acompáñame, María, en mi largo caminar. ¡Gracias!